Controlar la calidad de las uniones metálicas en todas las industrias del país es el objeto esencial de la empresa de servicios técnicos de defectoscopía y soldadura Cenex. A 10 años de creada, la entidad cuenta con cerca de 65 especialistas, entre ingenieros mecánicos, físicos y nucleares, quienes actualmente prestan servicios en la zona de desarrollo del Mariel, en la rama niquelífera de Moa y en el sector petrolero, tanto en Matanzas como en Cienfuegos. Cenex es la única empresa de la isla capacitada para supervisar las soldaduras durante la fase de montaje de los nuevos proyectos constructivos de la economía cubana. También la industria de vacilación mecánica, la industria del minas, en la parte del transporte, es decir, prácticamente hemos abarcado todas las termoeléctricas y sobre todo con empresas mixtas que anteriormente hacían este servicio con especialistas extranjeros y que hoy lo estamos acometiendo con especialistas nuestros. La adquisición de modernos equipos permite ahora a los especialistas Cienfuegos una mejor evaluación de la calidad a través de radiografías, ultrasonidos y mediciones magnéticas, evitando así daños al entorno y asegurando la terminación de los proyectos. Actualmente el Cenex es el único autorizado por el SIGMA para operar con este equipamiento, de acuerdo a su evaluación integral sobre la base de normas internacionales. Marileide Muñoz, Noticias Uno.